Bien, para los que anotan, el título del mensaje es La libertad en Cristo, pero conforme al amor. El sentido que yo le voy a dar al mensaje tiene mucho que ver con la libertad que Cristo logró para nosotros, pero eso no significa, el hecho de que Dios nos ha hecho libres, ya lo vamos a ver, no significa que podemos vivir la vida cristiana como queremos, ¿no? Entonces, ¿cuántos son libres? ¿Para hacer lo que queremos? No, hay reglas. Así como en la sociedad hay reglas que rigen o leyes, quiero decir, que rigen la vida de los ciudadanos, pues también en el cuerpo de Cristo hay leyes que rigen la vida de los cristianos. Por lo tanto, no podemos vivir, aunque estamos en la vida cristiana y somos libres, pues no podemos vivir como nos da la gana. Somos esclavos, pero esclavos de Cristo y esclavos por amor. Qué bueno es eso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos en este tema. Hemos estado desarrollando esta serie titulada Tiempo Nuevo. Siempre Dios quiere propiciar en nuestra vida tiempos nuevos. Él nos ama tanto que el día de hoy no quiere dejarnos como estábamos el día de ayer. Siempre Él nos va renovando. Siempre Él va restaurando áreas en nuestra vida. Siempre Él va perfeccionando. Y vamos creciendo, gradualmente vamos creciendo y vamos madurando. ¿Para qué? Pues para ser mejores cada día en la vida cristiana. En el nuevo pacto, nuestro Señor Jesús otorgó una maravillosa libertad para todos aquellos que hemos nacido de nuevo. ¿Cuántos ya nacieron de nuevo? Bueno, los nacidos de nuevo somos libres en Cristo. La Biblia dice en Romanos capítulo 6, versículo 16, si me acompañan ahí. Dice Pablo, ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces, la pregunta aquí es, ¿De quién eres esclavo? ¿De Cristo o esclavo del mundo? Se supone que si ya naciste de nuevo, pues somos esclavos de Cristo. Dice el versículo 17, Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos pasado, eras o éramos esclavos del pecado, ¿Cuántos ya no son esclavos del pecado? Éramos esclavos del pecado, vivíamos la vida como mejor nos parecía, bajo nuestros propios criterios en aquel tiempo, pero las cosas viejas ya pasaron. Éramos esclavos del pecado. Dice, ahora habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. La obediencia al mensaje del Evangelio significa que el mismo mensaje del Evangelio ha producido en nosotros un tiempo nuevo a través de una vida nueva. Ya no somos los mismos. Desde el momento en que tú naciste de nuevo, tu vida cambió. ¿Es así? Y sigue cambiando. Gradualmente vamos cambiando, vamos siendo transformados. Para vivir tiempos nuevos, ¿verdad? Fuimos, por ejemplo, fuimos libertados del pecado y de la muerte espiritual. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. De hecho, había como una venda en nuestros ojos. No podíamos ver las maravillas de la ley del Señor. Fuimos libres del pecado. Fuimos libertados también de la condenación que nos esperaba, que era la condenación al infierno. Todos íbamos directitos al infierno a no ser por la causa de Cristo y a no ser también por el arrepentimiento de tus pecados. El que no se ha arrepentido y muere, una persona que no se arrepiente de sus pecados y muere, pues su destino eterno no es con el Señor. El destino eterno, por lo menos así lo dice la Biblia, no lo digo yo, su destino eterno será el infierno. Por eso, de ahí la necesidad y la instrucción que el Señor nos dejó de predicar el Evangelio, de atender a la gran comisión y no hacer de la gran comisión la gran omisión. No, no hay que omitir, somos responsables de predicar el Evangelio. ¿A quién? A la gente que no conoce al Señor. ¿Para qué? Para que sean libres de la condenación del infierno como tú y yo hemos sido libres de la condenación del infierno. Si tú mueres el día de hoy o yo muero el día de hoy, ¿a dónde te vas? A la presencia del Señor. Los que han muerto en Cristo han ido a la presencia del Señor. Allá están nuestros hermanos. Fuimos liberados también de los obstáculos que había respecto a las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Cuestiones como de los alimentos, que es de lo que vamos a estar tratando un poco. Esa libertad que Cristo logró para nosotros, nos permite entonces disfrutar de las cosas disfrutables de la vida, que Dios nos las ha concedido, dice la Biblia, que Él nos las ha concedido abundantemente para que las disfrutemos. Cosas que son disfrutables de la vida. Pero, escucha esto, nuestra libertad en Cristo no debe de ser usada para justificar algo así como mecanismos de autoengaño donde se esconden acciones pecaminosas en nuestra vida. Por ejemplo, alguien puede decir, yo soy libre para, soy libre en Cristo. Entonces, y bajo ese argumento, que no es muy sincero, bajo ese argumento podemos esconder acciones o pecados, por ahí los podemos tener muy bien escondidos, que podemos engañar a los demás. Pero a Dios no lo engañamos, porque Él lo sabe todo, Él lo conoce todo, Él es omnisciente. Pablo les habló a los gálatas en el capítulo 5, versículo 13, y les habló de libertad. Y Él les dijo, gálatas 5, 13, porque ustedes hermanos, a libertad fueron llamados. Hemos sido llamados a ser libres. Solamente, escuchen esto, que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Es decir, que esa libertad que tenemos en Cristo, no la usemos para decir, puedo hacer y satisfacer mi carne lo que me dé la gana. No, no. Acuérdese, la Biblia, las leyes espirituales, lo que dice la Biblia, los mandamientos, son los que nos marcan nuestros límites. Tenemos límites. Yo no puedo, no puedo traspasar los límites que Dios me ha puesto en su palabra. Yo no puedo practicar la poligamia, por ejemplo, porque la Biblia dice que los cristianos debemos ser maridos de una sola mujer. Si alguien, si alguien practica la poligamia, pues ya no está alineado a lo que dice Dios en la palabra. Alguien podrá decir, pero Salomón tenía 700 mujeres y 300 concubinas. Bueno, eso no significa que Dios aprobara el concubinato o la poligamia. No. Siempre, usted lo puede comprobar en la Biblia, siempre que alguien cayó en este asunto de vivir en la poligamia, siempre tuvo problemas. Si con una mujer nos basta, ¿verdad que sí? Sí, con una. Para que Dios trate a nosotros como matrimonio. Ahora imagínese con 700 mujeres el tremendo de Salomón. Y todavía no contento con 700 mujeres, se hizo de 300 concubinas. Yo no sé cómo le hizo. Sí tenía sabiduría, pero bueno, escuche esto, no le fue bien a Salomón. ¿Verdad que no? Entonces, la Biblia nos marca límites. ¿Hasta dónde? Yo no puedo traspasar esos límites, porque si no, entonces yo estaría violando las leyes de Dios. Así que, dice Pablo, a libertad fuimos llamados, nada más que no usemos la libertad como ocasión para la carne. Y luego termina el texto diciendo, si no sírvanse por amor los unos a los otros. Ahí está Pablo nuevamente poniendo el dedo en el mismo renglón que hemos venido hablando acerca del amor. El amor hacia Dios, el amor hacia los hermanos, pero también el amor hacia nuestros enemigos. Pablo sigue hablándonos del amor. Versículo 14 dice, Porque toda la ley en esta sola palabra o frase se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Todo aquel que no eres tú. Ese es tu prójimo. ¿Verdad? Entonces, y luego dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 15, mire lo que dice Pablo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros. Con esta frase, si os mordéis o coméis unos a otros, Pablo está mostrando el rostro feo y maligno que surge por causa del egoísmo, de las envidias, de las contiendas. Y todo eso genera divisiones. Las envidias, el egoísmo, las contiendas, generan divisiones en una familia, en un trabajo, en una iglesia, donde quiera. Es un principio que no es bueno, pero que hace daño, hace mucho daño. Bueno, esto estaba sucediendo justamente en el mismo seno de la iglesia de Galacia. Pero el asunto, por eso Pablo dice, si ustedes se están mordiendo y se están comiendo unos a otros por causa del egoísmo y de las contiendas y las discordias, ellos lo estaban haciendo, escuchen, lo estaban haciendo en pro de la defensa de un legalismo religioso. Porque unos decían, no, tenemos que cumplir con la ley. Y Pablo ya les había hablado la libertad que hay en el Evangelio. De hecho, la carta de Pablo a los gálatas se le conoce también como la carta magna de la libertad cristiana. Usted puede ver ahí todos los seis capítulos que contiene la carta de Pablo a los gálatas y se va a dar cuenta que donde quiera habla Pablo, insiste en el tema, la libertad cristiana. Entonces, ellos se estaban mordiendo y se estaban comiendo, tratando de defender lo indefendible. Cuando Dios ya los había hecho libres del legalismo religioso, del legalismo de la ley. Entonces, dice Pablo, si se muerden unos a otros y se comen unos a otros, mirad que no se consuman unos a otros. Así que, la libertad a la que hemos sido llamados, yo la voy a llamar, la voy a poner de esta manera. Somos libres, estamos de acuerdo, pero escuchen, es una libertad restringida y supervisada. Somos libres en Cristo, por eso el tema, la libertad en Cristo conforme al amor. Entonces, es una libertad restringida, pero supervisada. En otras palabras, somos libres, pero no para hacer lo que nos venga en gana. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Somos libres, pero no para hacer lo que nos venga en gana. Es una libertad en Cristo, repito, conforme al amor. Pablo dijo en Primera de Corintios 10, 23. Vamos ahí. Primera de Corintios 10, 23. Dice Pablo, todo me es lícito. Todo me es lícito. Todo nos es lícito. Si alguien se queda así, va a decir, sí, soy libre. Puedo hacer lo que yo quiera. No. Ve a la otra parte. Pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Así que, vuelvo a repetir lo que ya dije. Es una libertad que tenemos en Cristo, pero es restringida, es supervisada y es conforme al amor. ¿Estamos de acuerdo? No podemos ni debemos vivir la vida cristiana como nos venga en gana bajo el falso argumento de que somos libres, de que vivimos en un país libre y soberano. Eso es cierto. Vivimos en un país libre y soberano. Pero hay leyes a las cuales debemos de someternos. Usted sale sale de este lugar y toma su auto y se tiene que someter a las leyes del tráfico. Si viola alguna de esas leyes, hay sanciones. Bueno, también en la vida cristiana tenemos leyes, ya lo dije. También en la iglesia cristiana hay reglas que se deben de cumplir. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Déjeme contarle una historia de la vida real. Es la biografía de una mujer llamada Madame Roland. El 8 de noviembre de 1793, esta mujer, Madame Roland, fue ejecutada en una guillotina en la Plaza de la Concordia en París. ¿Por qué la ejecutaron? Bueno, esta mujer se opuso criticando a los abusos excesivos y a las injusticias que generaron la Revolución Francesa, repito, el año, en el año 1793. Estas señoras pugnó, ella y su esposo, pugnaron porque había muchas injusticias. Bueno, frente a ese lugar de la ejecución, había una estatua que representaba la libertad. Y cuenta la biografía de Madame Roland que antes de ser ejecutada, ella mirando de frente a esa estatua, pronunció en alta voz la siguiente frase que quedó para la historia y que se ha hecho muy famosa cuando se habla de libertad. Ella dijo lo siguiente, oh libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre. Oh libertad, cuántos crímenes se someten en tu nombre. Después que ella dijo esas palabras, cayó el filo de la guillotina y ahí fue ejecutada. Ahora, a lo mejor usted dirá y qué tiene que ver esa frase con nosotros los cristianos. Tiene mucho que ver porque aunque fue una frase dicha hace ya más de dos siglos, lamentablemente en la actualidad también son muchos los crímenes, las barbaridades, las injusticias que se siguen cometiendo no solamente fuera de la iglesia sino también dentro de la iglesia. Es triste eso. ¿Por qué? ¿Por qué se siguen cometiendo crímenes no solamente fuera de la iglesia sino dentro de la iglesia? Porque hay una libertad mal comprendida y por ende una libertad mal aplicada. se tiene se tiene un concepto de la libertad equivocado y obviamente se aplica equivocadamente. Por ejemplo, vamos a a la realidad que estamos viviendo. Acuérdese, ¿por qué sigue habiendo crímenes? ¿Por qué sigue habiendo injusticias? Porque hay una libertad que es mal comprendida y mal aplicada. Si yo no entiendo mis límites entonces voy a tener problemas en aplicar mi libertad entre comillas en la vida cristiana. Por ejemplo, aquella mujer que piensa tener no solo libertad sino el derecho de hacerse un aborto sin importar por lo más mínimo el ser humano que se está desarrollando en su vientre. Y ella dice yo tengo yo tengo derecho y soy libre para hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Pregunta, ¿es injusto eso? ¿Sí o no? Sí. Es injusto. Sin embargo, en pro de la libertad ellos dicen tengo derecho soy libre voy a asesinar al ser que se está formando aquí en el vientre. O aquel varón aquel varón casado que piensa tener libertad y piensa también tener el derecho a ser feliz y por ello se divorcia de la esposa porque dice ya no la amo y no le importa abandonar a los tres hijos que tienen. pero él dice tengo libertad a ser feliz tengo el derecho a ser feliz injusticias sí son injusticias. Ahora con estos dos ejemplos que yo acabo de mencionar es muy posible que a nosotros como cristianos estos asuntos o estas conductas nos parezcan injustas y dignas de condenar y lo son. Son conductas injustas y que debemos condenar pero en muchas ocasiones nosotros criticamos y condenamos los pecados de la gente de allá afuera y decimos bola de pecadores se van a ir al infierno y sí hay una gran verdad mientras no se arrepientan de sus pecados y continúen practicando la maldad que practica este mundo sí hay hay que hay que condenar sus acciones pero hay que hablarles las buenas nuevas del evangelio también ese es el otro lado porque a veces somos muy fáciles para condenar los pecados de la gente de allá afuera pero pero no debemos olvidarnos que los cristianos también tenemos todo el potencial para hacernos mucho daño en nombre de la libertad cristiana y lo pongo así entre comillas soy libre Cristo me hizo libre sí pero hay reglas hay leyes bueno eso es precisamente de lo que Pablo va a tratar en todo lo que es el capítulo 14 de la carta a los romanos que era lo que estaba sucediendo déjenme más o menos darle un panorama de lo que estaba sucediendo bueno debido a que algunos de los miembros de la iglesia en Roma provenían de un trasfondo judío estos estos judíos convertidos al cristianismo tenían todavía problemas para desconectarse o desintoxicarse de los requisitos ceremoniales de la ley de Moisés concernientes a lo que se debía o no comer y Pablo en el capítulo 14 a estos judíos los llama o los etiqueta los hermanos débiles en la fe y no porque tuvieran una fe débil porque la tuvieron para aceptar a Cristo como su señor y salvador y creer en él sino más bien la debilidad de su fe tenía que ver con la debilidad de su conciencia que había sido mal informada vamos a verlo más adelante que es la conciencia bueno todos sabemos que la conciencia es la parte del ser humano de la cual Dios nos proveyó a todos que nos hacen conscientes y nos ayudan a percibir lo que es bueno y lo que es malo aquí es la conciencia la conciencia no se equivoca la conciencia cuando se te presenta algo que atenta contra los mandamientos de Dios te va a decir eso es malo no lo hagas la conciencia ahí trabaja y alguien va a decidir por el bien o por el mal de acuerdo a la información con la que haya alimentado su conciencia obviamente si tu conciencia tu corazón tu alma la alimentas con la palabra al momento de hacer una decisión va a ser una decisión basada en la palabra y tu conciencia te va a decir la palabra dice esto o tu memoria tu mente lo que tu has alimentado tu mente te va a alinear a lo que dice Dios pero si llenamos nuestra mente nuestro corazón nuestra conciencia de las cosas del mundo y satisfacemos nuestra vida solamente con lo que tiene que ver con lo mundano pues entonces cuando hagamos decisiones acerca de nuestra vida van a ser decisiones carnales y mundanas alguien va a decidir por el bien o por el mal entonces de acuerdo a la información con la que haya alimentado su conciencia y lo que pasó con algunos de los creyentes a los cuales Pablo les llama débiles en la fe fue precisamente que esa información con la que habían alimentado su conciencia no era del todo buena miren lo que dice Romanos 14 2 vamos a ir Romanos 14 2 dice Pablo uno tiene fe o cree así se debe de entender son dos traducciones la Biblia de las Américas dice uno tiene fe la Biblia de la Reina Valera 60 dice uno cree pero el sentido es el mismo dice uno tiene fe o cree que es lícito y se puede comer de todo pero el que es débil dice solamente hay que comer legumbres ¿por qué? porque el débil en la fe cree que no es lícito o legítimo o es libre una persona para comer de todo y es por eso que Pablo los llama o los etiqueta como débiles en la fe ahora esta división que se estaba generando entre los hermanos débiles repito tenía que ver con una conciencia mal informada en relación a los hermanos fuertes que tenían una conciencia bien informada todo esto estas dos divisiones entre unos y otros estaba generando un grave conflicto que estaba amenazando la unidad y el bienestar de la iglesia en Roma había ahí divisiones ya cuando cuando no hay unidad en la doctrina entonces empieza a generar divisiones ahora los conflictos que suelen amenazar la unidad y el bienestar de la iglesia no son conflictos que sucedieron solamente en el tiempo de la iglesia primitiva los tres cuatro primeros siglos de la era cristiana eso es algo esos conflictos son algo que han estado sucediendo a través de toda la historia de la iglesia y de la cual no solamente la iglesia en la iglesia primitiva fue víctima de todo esto sino esta congregación y cualquier otra congregación no estamos exentos de todos esos conflictos porque siempre luego hay por eso hay que apegarnos a la doctrina hay que tener unidad doctrinal debemos de creer en la misma doctrina así que somos libres en Cristo pero en conformidad o en alineamiento con el amor cristiano ese es el punto precisamente somos libres en Cristo pero conforme al amor cristiano dice el apóstol Pedro primera de Pedro capítulo 2 vamos a ver otro texto ahí primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 dice amados yo les ruego como extranjeros y peregrinos en otras palabras escuchen esto mis amados de casa aquí en este mundo estamos de paso esta no es nuestra última parada nuestra morada final está en la presencia del Señor cuantos dicen amén porque aquí estamos como extranjeros y peregrinos y como somos extranjeros y peregrinos estamos de paso dice Pedro les ruego que se abstengan de los deseos de la carne que batallan contra el alma por ejemplo cual pudiera ser algún deseo de la carne con el que los cristianos batallamos cual pudiera ser alguien me puede decir perdón la ira el enojo las contiendas la amargura el resentimiento el desánimo son asuntos de la carne bueno dice Pedro y absténganse de eso en otras palabras hay que luchar realmente el término abstenerse significa aléjate aléjate de las contiendas aléjate de la murmuración aléjate de los deseos de la carne cualquiera con el que todos luchamos les ruego que se abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma hay una batalla hay una lucha vamos hasta el versículo 15 dice porque esta es la voluntad de Dios que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos versículo 16 como libres dice Pedro no dice no dice como esclavos no somos libres pero no como los que tienen libertad como los que tienen la libertad como pretexto para hacerlo malo sino como siervos de Dios versículo 17 honrada a todos amada a los hermanos temed a Dios y honrada al Rey como libres pero no usando esa libertad como pretexto para hacerlo malo se fijan como somos libres pero hay límites no los debemos usar para hacerlo malo así que el Señor tampoco nos otorgó una libertad para que nosotros mismos nos esclavicemos con algo Pablo dijo para sí mismo en primera de Corintios 6 12 un texto muy parecido al que ya leí en primera de Corintios 10 Pablo ahora anteriormente en el capítulo 6 a los mismos Corintios les dice todas las cosas todas las cosas me son lícitas o me son permitidas mas no todas me convienen todas las cosas me son lícitas escuchen lo que dice a continuación mas yo no me dejaré dominar o enseñorear dominar significa enseñorearse yo no me dejaré que algún mal hábito se enseñoree de mí de ninguna manera así que lo que Pablo está diciendo es que tengamos cuidado atención aquí mis hermanos que tengamos cuidado debido a que cualquier hábito o cualquiera cualquier práctica que pudiese ser no necesariamente un pecado en sí mismo puede con mucha facilidad convertirse en algo pecaminoso y ganar el control de una persona que lo practica haciéndose daño en su vida espiritual no se si me alcanza a explicar algo que a lo mejor tú dices esto no es pecado pero pero que si no le damos el debido no ponemos los debidos límites se puede venir a convertir en algo pecaminoso en nuestra vida por ejemplo el afán al dinero el afán al dinero hay gente en el día de hoy que está tan afanada tienen y quieren tener más acuérdense que la biblia habla del contentamiento que es el contentamiento estoy contento con lo que tengo porque dios me suple para todas mis necesidades y estoy contento no está hablando de un de una actitud pasiva no habla de una actitud contenta hay que estar contentos con lo que tenemos sin embargo hay personas que viven afanadas por el dinero el afán por el dinero si es pecado ¿por qué? porque se desconectan de dios o sea ya ya incluso hay ministros que están afanados por el dinero por eso manipulan tanta gente ¿verdad? entonces el afán por el dinero por el dinero ¿es malo el dinero en sí mismo? no precisamente lo malo o lo pecaminoso es el amor al dinero y por amor al dinero se crea un afán en el corazón o otro ejemplo también es aquella persona que tiene problemas de dinero debido a una mala administración por eso la biblia nos enseña también a ser buenos administradores de lo que dios pone en nuestra mano buenos administradores bueno el afán por el dinero problemas de dinero debido a una mala administración escuchen esto mis hermanos aunque usted no lo crea ha llevado en el día de hoy hasta el día de hoy a muchos cristianos a muchos cristianos de esta y de otra congregación a trabajar trabajar y trabajar y debido a eso a que se dedicaron a trabajar trabajar y trabajar dejaron su comunión con dios dejaron de servirlo por gratitud y lo que finalmente lo llevó fue a dejar de congregarse porque porque trabajan trabajan y trabajan y trabajan hasta el domingo yo no estoy diciendo es malo trabajar no de hecho es un mandamiento el que no trabaja que no coma pero todo tiene su balance su equilibrio entonces el exceso de trabajo o el afán por el trabajo se ha convertido no solamente en un dios idolatran a ese dios y yo le puedo contar testimonios de personas que aún después antes y después de la pandemia se clavaron en el trabajo y luego uno les habla estoy trabajando y yo una y otra vez yo les he dicho hermano entendamos esto mis varones entendamos esto varones en la vida no todo es puro trabajo verdad que no no todo es puro trabajo y nuestra comunión con dios y nuestro servicio a dios por gratitud donde queda y nuestro tiempo para congregarnos donde queda bueno como nunca antes en la historia del cristianismo el día de hoy vivimos en un tiempo y en una época donde hay tantas cosas a nuestro alrededor que aparentemente son y se ven inofensivas pero que están llevando nos están llevando no solamente a consumir sino a desperdiciar mucho tiempo dinero y esfuerzo que bien pudiésemos aprovechar para conocer y servir más a dios pero decimos no no tengo tiempo no tengo tiempo de servir al señor bueno eso lo único que ha hecho ha sido retardar nuestro crecimiento espiritual y reducir nuestra utilidad ministerial voy a repetir esto atención aquí si tú eres una persona que estás afanada y afanada en el trabajo y en el trabajo y dices no tengo tiempo para tener comunión con el señor no tengo tiempo para leer la biblia no tengo tiempo para relacionarme y edificarme con los hermanos entonces estás deteniendo y retardando tu crecimiento espiritual y estás reduciendo tu utilidad ministerial porque ya hemos hablado que Dios nos ha dado dones a todos y los dones que Dios te dio no te los dio para ti te los dio para la iglesia para que sean utilizados en el bienestar de la iglesia eso era lo que estaba pasando pues con los creyentes de la iglesia en Roma por un lado entonces los débiles en la fe estaban criticando y condenando a los que no tenían los mismos escrúpulos o las mismas convicciones que ellos y tenían y los mismos las mismas convicciones que ellos tenían respecto a las cosas que eran moralmente neutras o sea no tenía mucha importancia lo que estaban ellos contendiendo y por el otro lado estaban los creyentes fuertes que estaban despreciando y menospreciando a los débiles y siendo muy insensibles con las dificultades que ellos tenían en su conciencia con la que los débiles estaban lidiando entonces por un lado los débiles en la fe criticaban a los fuertes y los condenaban porque comían de todo y los fuertes menospreciaban y decían aquellos no están retrasados aquellos son débiles en la fe bueno ambos grupos débiles y fuertes escuchen esto ellos estaban violando una ley cual ley estaban violando la ley del amor por eso ellos se sentían libres se sentían libres para decir no solamente voy a comer legumbres y los otros los fuertes decían no yo soy libre para comer de todo pero los dos grupos estaban violando esta ley del amor porque se estaban unos se condenaban y los otros se menospreciaban en lugar de amarse en otras palabras con esas conductas y acciones no estaban dando evidencia de portar las vestiduras de nuestro señor jesucristo recuerden que la última exhortación que hace pablo en el capítulo 13 de la misma carta de romanos 13 13 dice dice pablo a los romanos andemos como de día honestamente no en glotonerías y borracheras no en lujurias y lascivias no en contiendas y envidias versículo 14 dice sino vestidos del señor jesucristo portar un vestuario diferente ya no un vestuario carnal sino un vestuario espiritual de acuerdo a cristo sino vestidos del señor jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne y si hay algo que caracterizó y sigue caracterizando a nuestro señor jesucristo es su amor por nosotros si o no siempre ahora yo quiero que meditemos en lo siguiente había un problema entre dos bandos dentro de la iglesia en roma un problema los débiles que creían tener libertad para criticar y condenar a los fuertes eso es un problema siempre los que critican y condenan a otros siempre generan un problema pero estaban los otros también los que Pablo llamó los fuertes en la fe que también creían tener libertad para menospreciar y ser insensibles para con los débiles con esas conductas que dicho sea de paso eran conductas muy carnales los dos bandos ya lo dije estaban violando ¿cuál ley? la ley del amor recuerda usted el mensaje de la semana pasada si no lo tuvo oportunidad de escucharlo escúchelo la semana pasada hablamos de que todos 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 los que estamos aquí los que nos están viendo los que van a ver todos tenemos una deuda de amor ¿qué tenemos? una deuda de amor romanos 13 8 dice Pablo no le debas nada a nadie sino el amaros los unos a los otros porque el que ama a su prójimo ha cumplido con la ley la ley del amor ¿se dan cuenta? ahora ya lo dije estos hermanos los débiles y los fuertes no estaban cumpliendo con la ley del amor la estaban violando y la violación de la ley es pecado ¿estamos de acuerdo en eso? cualquier violación de la ley la ley cristiana la ley afuera es pecado escuche entonces tenemos un problema entre dos bandos los débiles y los fuertes ahora escuchen la pregunta mis hermanos si usted fuera el pastor de la iglesia en Roma o de cualquier otra iglesia la pregunta es ¿cómo usted resolvería el problema entre estos dos bandos? ¿cómo se resolvería este problema? a ver vamos a pensar un momento y no solamente los varones a ver las mujeres tenemos un problema porque este problema puede surgir en tu casa también entre tus hijos que a veces sucede por diferentes situaciones hay un problema con tus hijos uno piensa de una manera y otro piensa de otra ¿cómo tú resuelves un problema? había un problema en la iglesia de Roma unos unos criticaban y condenaban a los que comían de todo y los que comían de todo estaban también menospreciando a los que solamente comían legumbres en otras palabras unos eran vegetarianos y los otros comían todo lo que les venían y entonces eso generó un problema dentro de la iglesia estaban divididos los hermanos entonces ¿cómo se resuelve un problema como ese? ¿cómo? ¿cómo? con amor en oración pedirle sabiduría a Dios respetando la conducta de los demás muy bien porque aquí podemos nosotros aplicar ¿cuántas ocasiones nosotros mismos en pro de un falso celo ministerial opinamos de maneras muy insensibles de maneras muy ligeras cuando se presenta si sabían que en una congregación como esta o como cualquier otra congregación se presentan este tipo de problemas y nosotros como pastores tenemos que saber qué hacer tenemos que saber qué hacer tenemos que usar la sabiduría de Dios tenemos que orar tenemos que discernir tenemos que indagar tenemos que escuchar una parte tenemos que escuchar otra parte y entonces hacer una decisión sin embargo hay quienes de aquí no de otros lugares hay quienes de manera muy ligera hacen sus opiniones y dicen el pastor debió de haber hecho esto debió de haber hecho aquello se equivocó así que me voy de la iglesia que fácil hay un hay un refrán que tiene mucha mucha razón alguien dijo los toros se ven mejor desde la barrera y la idea de ese refrán es que a cualquiera de nosotros nos resulta muy fácil juzgar desde un sitio donde no hay peligro y decimos no aquel se equivocó no debió de haber hecho a veces como padres como padres de familia también decimos no el hermano aquel no ha sabido educar a sus hijos porque yo le hice de esta manera y de esta otra manera tranquilo cada familia es diferente y Dios nos da a todas las familias nos da diferentes nos expone a diferentes situaciones en cada familia no podemos hay reglas hay principios que rigen la vida de la familia también a los cuales hay que apegarnos esos no se equivocan verdad pero pero de eso a que tú le exijas a alguien es que tienes que hacer esto y si no te vas a equivocar y no a veces son maneras muy ligeras de de apreciar una situación entonces como usted resolvería un problema de conciencia porque el problema que estaba sucediendo en la iglesia en Roma entre estos dos bandos era un problema de conciencia entonces la siguiente pregunta sería como fue que Pablo resolvió este problema porque si lo resolvió como fue que a mi me enseña como fue la respuesta cuando yo estaba estudiando esto me puse en los zapatos un poquito de Pablo y dije no pues pudo haber hecho esto pudo haber esto entonces me puse a investigar como resolvió Pablo este problema escuchen la respuesta es la siguiente Pablo defendió la libertad de ambos grupos a vivir en la luz o a la luz de su conciencia los dos grupos tenían libertad de vivir conforme a su conciencia mire lo que dice Pablo en Romanos 14 3 aquí está la respuesta dice Pablo el que come no menosprecia al que no come y el que no come legumbres no juzgue al que come o al que come de todo porque Dios le ha aceptado o como dice la reina Valera Dios lo ha recibido si Dios lo recibe comiendo legumbres o comiendo de todo porque nosotros rechazamos a la gente porque somos tremendos a veces nos rechazamos y decimos aquel grupo no debería de hacer la obra del evangelio o del ministerio de esta manera debería de hacerlo de esta manera aquí está la manera de hacer la obra del ministerio cabe mencionar entonces en este pasaje que Pablo habla aquí desde el capítulo 14 del versículo 1 al 12 en 12 versículos de este capítulo 14 Pablo menciona nueve veces el uso o usa el término señor cinco veces usa el nominativo Dios y uno el nombre de Cristo y a lo mejor usted dirá y eso que tiene que ver bueno hay una aplicación práctica que podemos extraer de eso dice Pablo solo Dios es el señor de nuestras conciencias en otras palabras la respuesta que dio Pablo a este problema de conciencia fue que el señor te indique que es lo correcto que debes hacer pero no juzgues o no menosprecies que tu conciencia te lo diga que tu conciencia porque al final de cuentas el señor es el dueño de nuestras conciencias lo cual significa que en todo o en cualquier decisión que tengamos que hacer escuchen esto mis hermanos a veces no a veces no lo hacemos debemos siempre buscar la aprobación de Dios y no la aprobación de los hombres señor que opinas tu hay un problema de conciencia aquí entre estos dos hermanos imagínense que Pablo hubiera hecho una votación entre todos los hermanos de la iglesia en Roma algunos hubieran dicho no si condenalos algunos hubieran dicho no menosprecianlo como a Jesús a Jesús lo pusieron ahí todos aquellos que condenaron a Jesús dijeron si queremos a Barrabás y al otro condenalo matalo crucificalo por lo tanto aquí el principio que nosotros debemos de buscar es siempre agradar a Dios en todo lo que tú y yo hacemos decidimos y no en lo que otros me dicen que debo hacer que dice Dios siempre debemos ir a la palabra Pablo con este ejemplo se estaba poniendo determinantemente en la iglesia en Roma que se forzara a unos a a someterse a una lista de reglas en asuntos en los que Dios no había legislado en su palabra como el día de hoy sucede que obligan a muchos y les dicen ponte quítate no te pongas no te pintes tienes que así usa haz esto haz aquello ahora es importante aclarar que Pablo no está hablando aquí de pecados que la Biblia si tipifica como pecados porque aclaro esto porque en el día de hoy tristemente lo digo con tristeza hay líderes cristianos que dicen bueno la homosexualidad la ideología de género el aborto o cualquier otro pecado esos son esos son asuntos que cada quien tiene libertad para decidir que hacer o como vivir no no respecto a esos pecados no es un asunto que cada quien tiene la libertad para decidir porque ahí si Dios ha legislado en su palabra Dios ahí si ha determinado en su palabra que todo eso es pecado el aborto es pecado el cambiarse de sexo es pecado porque Dios hizo hombre mujer varón y hembra los creó Dios entonces lo que Pablo escribió a los corintios acerca de lo que si es pecado es porque los corintios si usted quiere ver a una iglesia desordenada y pecaminosa y carnal ve a los corintios entonces Pablo les escribe a los corintios y les empieza a decir lo que si es pecado respecto a los que se estaban demandando oigan la iglesia se estaban demandando entre los cristianos entonces Pablo les dice bueno 1 Corintios 6 7 dice así que por cierto les dice Pablo es ya una falta algunas versiones lo traducen esa frase esa palabra falta algunas versiones lo traducen como culpa o pecado grave entonces podemos leer es ya una culpa o un pecado grave en ustedes que tengan pleitos entre ustedes mismos porque no sufren más bien el agravio porque no sufren más bien el ser defraudados pero ustedes cometen el agravio que agravio se traduce injusticia o daño y defraudáis y esto a los hermanos de la iglesia yo pregunto es lícito que un hermano de aquí demande otro hermano de acá ante un tribunal en una corte que se tiene que hacer entonces en un problema como ese que se tiene que hacer ahí lo dice Pablo no es más bien no es mejor aceptar el agravio no es más bien el permitir porque no sufres más bien el ser defraudados hagamos un arreglo que era lo que estaba sucediendo con los corintios pues se demandaban porque a lo mejor el hermano el hermano de este lado le pidió prestado al otro hermano y el otro hermano no le pagó y se hizo un conflicto ahí y luego ya llegaban a la iglesia a la congregación de los corintios y se daban la vuelta y se hacían así y se hacían como que no se veían y hasta que de plano al que le debían lo demandó mejor y el pastor de la iglesia donde estaba entonces dice Pablo versículo 8 pero vosotros cometéis agravio injusticia daño y defraudáis a los hermanos no sabéis versículo 9 que los injustos no era darán el reino de Dios no erréis escuchen la lista de lo que si es pecado porque a veces pensamos parece como que no es tan pecaminoso dice no erréis ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados o sea los afeminados no tienen que decir yo soy libre tengo el derecho a hacer con mi vida lo que me da la gana bueno ahí está tú puedes hacerlo pero la biblia la biblia dice eso ni los afeminados ni los que se echan con varones ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de los cielos se fijan como no es un asunto en el que la gente tiene que decidir ah en esto yo decido no la biblia decide ahí está lo que está tipificado como pecado ahora cada uno de nosotros como creyentes somos responsables ante Dios por las decisiones que hagamos cada uno de nosotros en asuntos que no son esenciales en la vida cristiana porque a veces nos peleamos es que aquel aquel no cree en el bautismo con el Espíritu Santo aquel no cree en el hablar en lenguas y nos dividimos dice la biblia romanos 14 9 seguimos ahí en el pasaje dice Pablo porque para esto murió Cristo y resucitó para ser el Señor tanto de los muertos como de los vivos pregunta es Jesús el Señor de tu vida si o no que es ser Señor que significa la palabra Señor la palabra Señor significa Señor pero un Señor es un amo es un dueño en otras palabras es alguien que tiene autoridad para gobernar lo cual significa que tú y yo si Jesús es nuestro Señor escúchame esto no tenemos autonomía ni somos autogobernables verdad que no que significa esto que cuando tú y yo aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador renunciamos a continuar haciendo nuestra voluntad para entonces una vez que renunciamos a hacer nuestra voluntad a hacer su voluntad porque Él es mi Señor de eso se trata si tú el día que le entregaste tu vida a Cristo le dijiste Señor no voy a hacer más mi voluntad porque me quiero someter a tu voluntad que por cierto es perfecta en ese momento tú le dijiste al Señor quiero que vengas y seas el Señor quiero que seas mi amo quiero que me gobiernes quiero que me dirijas quiero que me marques el camino quiero que me amonestes quiero que me digas quiero que me exhortes Señor aquí está mi vida todos los días tenemos que ir a la presencia del Señor y preguntar al Señor ¿cómo voy? y el Señor siempre siempre va a tener así como un escáner una radiografía de nuestro corazón y siempre va a haber ahí manchas en nuestro corazón porque no somos perfectos siempre hay cosas en nuestro corazón por las cuales tenemos que pedir perdón a Dios todos los días todos los días tú no puedes decir yo ya la tengo hecha no todos los días hay que ir a su presencia y decirle Señor límpiame Señor purifícame cuando alguien un ministerio o una persona sea en la casa o en una iglesia voy a poner el ejemplo de una iglesia cuando alguien en una iglesia intenta forzar a los miembros a cumplir escuchen esto con una lista de reglas humanas para que de esa manera aparentemente vivan en mayor santidad como lo es si no te pintas vas a ser más santo que aquel o si no te pones esto vas a ser más carnal que aquel no 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 se trata de eso cuando alguien quiere forzar a un grupo de personas a vivir teniendo reglas reglas de aparente santidad suceden tres cosas la primera es que en lugar de promover la verdadera santidad o madurez espiritual se está generando como una especie de vida cristiana artificial que solamente se ve bien en la apariencia pero que no es genuina porque porque es artificial estas flores se ven bonitas verdad pero escuchen son artificiales no son reales son artificiales entonces alguien puede decir todos los días le ponen su agüita todos los días le ponen sus medicinas para que se vean verdes son artificiales en la apariencia bueno así hay mucho cristianismo cuando alguien alguien está forzando a la gente tienes que hacer esto te tienes que quitar esto te tienes que poner esto no hagas esto no hagas aquello no vayas aquí no vayas allá es estar forzando a alguien a vivir una vida cristiana artificial la vida cristiana yo lo he dicho en otras ocasiones no se vive en base a prohibiciones sino en base a convicciones una vida artificial si usted no sabía se preocupa más por lo externo motivada por el temor al hombre o al que dirán motivada más por el temor al hombre que por el temor a Dios no el cristiano genuino tiene temor de Dios y temor no es decir tengo miedo a Dios no es respeto honra y honor a Dios al que nos salvó al que nos rescató hay que darle honor hay que respetarlo hay que adorarlo entonces eso es eso es lo que genera cristianos artificiales la segunda cosa que sucede cuando alguien impone reglas humanas para pretender vivir en santidad es que por lo general todos aquellos que se someten fielmente a todas esas reglas humanas como que llega un momento en que se se convierten en personas orgullosas y se vuelven hiper críticos y condenan a otros porque ellos se creen más espirituales que los demás yo oro se acuerdan de del aquel hombre el que estaba orando ahí en el templo y luego llegó uno y dijo yo señor oro todos los días yo doy diezmos de todo lo que gano yo no soy como este verdad y el otro el otro estaba este se volvió hiper crítico verdad porque se creía más santo que el otro y el otro estaba de rodillas diciendo señor se propicio a mí que yo soy un pecador pero tú eres el que me defiende señor tú eres el que me perdona su dependencia estaba de parte de Dios entonces cuando algún ministro alguna persona quiere forzar a las personas de una congregación a cumplir reglas humanas los que si las cumplen se vuelven orgullosos verdad generando precisamente esto que se creen más espirituales que otro y lo tercero que ocurre es que se termina dando más importancia a lo que no es importante y se menosprecia a lo que si es sumamente importante y esto estaba sucediendo con los hermanos de la iglesia en Roma estaban poniendo mucha atención en cosas que no eran tan importantes en lo que tenía que ver con los alimentos por ejemplo vemos vemos como en los evangelios los fariseos que eran legalistas quisieron matar a Jesús porque según sus reglas Jesús estaba violando lo que para ellos era o consideraban el día del Señor en otras palabras para ellos era más importante su día del Señor que matar a Jesús en otras palabras el asesinato era era de menos importancia que el día del Señor es importante el día del Señor pero el asesinato querían matar a Jesús porque decían este no guarda el día del Señor vamos a matarlo es increíble hasta donde puede llegar una persona legalista por cierto los legalistas atención aquí mis hermanos los legalistas ya lo dije ponen mucha mucho énfasis en la apariencia externa más que en la condición interna la del corazón pero por lo general los legalistas son murmuradores y chismosos porque empiezan a murmurar de los demás y dicen aquel no cumple aquel no cumple aquel no lo hace bien y resulta que el chisme es fuertemente condenado en la biblia si o no el chisme es fuertemente condenado en la biblia bueno el chisme ha sido tan dañino no solamente en nuestros días sino desde la antigüedad y fue tan dañino y pernicioso el chisme que Dios en 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 el libro de las leyes morales que hablaban de la santidad y la justicia Dios lo tuvo que establecer como una ley en Levítico 19 16 dice no andarás chismeando y eso es una ley no andarás chismeando entre tu pueblo no atentarás contra la vida de tu prójimo firma yo Jehová y bueno pasan casi ochocientos años de que se estableció como ley ahí en el en el libro de Levítico y Salomón en el libro de los proverbios sigue hablando del asunto del chisme o sea pasaron ochocientos años y el chisme siguió fluyendo el ministerio del chisme siguió prosperando dice proverbios y escribe entonces Salomón proverbios 16 28 el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos que daño hace el chisme verdad en 18 8 dice Salomón proverbios 18 8 dice las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas por eso hace daño bueno pasaron más de dos mil años ochocientos años pasan desde que se escribió en la ley y luego Salomón escribe en proverbios pasan más de dos mil años y vemos que Pablo advierte a Timoteo a que cuidara de no admitir en el servicio a Dios a una viuda joven porque dice primera de Timoteo 5 13 porque estas viudas jóvenes no las pongas en el ministerio en algunas en algún asunto a menos que den buen testimonio pero si no ten cuidado le está dando una advertencia porque porque ellas aprenden a ser ociosas andando de casa en casa y no solamente son ociosas sino también chismosas y entremetidas hablando lo que no debieran pasaron más de dos mil quinientos años o casi dos mil quinientos años y el ministerio del chisme sigue fluyendo hasta la fecha bueno hasta aquí sin duda ya podemos darnos cuenta o ya nos dimos cuenta que somos libres en Cristo pero no para hacer hablar o conducirnos como nos venga en gana verdad que no en otras palabras somos libres en Cristo pero en conformidad o en alineamiento con el amor cristiano entonces pregunta disfrutar de mi libertad cristiana significa escuchen la pregunta disfrutar de mi libertad cristiana soy libre Cristo ya me hizo libre significará que debo hacer caso omiso de lo que mis palabras o mis conductas puedan producir en el corazón de otros o sea no me importa si ofendí al hermano yo soy libre no 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 cuidado porque los hermanos débiles estaban ofendiendo a los hermanos fuertes y los estaban criticando esos comen de todo no o sea tenemos que somos libres pero eso no me da derecho a hablar de los demás mucho menos criticarlos mucho menos ofenderlos etcétera entonces Pablo aquí al resolver este asunto él cuidó de no promover en la iglesia una actitud condenatoria de los hermanos débiles pero también se opuso a la actitud de menosprecio insensible que los hermanos fuertes estaban manifestando hacia con los débiles o sea Pablo no les dijo no si son débiles o sea no les dio cuerda hermano cuando alguien venga a hablarte de alguien no le des cuerda más bien no ponte a ver a ver hermano tranquilo somos somos hermanos en Cristo debe de prevalecer la ley del amor si bueno si el hermano come legumbres déjalo si el hermano come ahorita saliendo se va a ir a comer un steak déjalo cada quien según su conciencia estamos claros en eso bueno eso fue precisamente lo que Pablo estaba hablando en este pasaje romanos 14 del 1 al 12 bueno en todo el capítulo 14 él estaba hablando del ejercicio de la libertad en Cristo pero en conformidad o dentro del marco del amor recuerden no somos libres de no amar no somos libres para no amarnos unos a otros si tú eres cristiano tú no puedes decir tengo libertad en Cristo para amar a quien yo quiera no no es así lo que la Biblia nos dice es que debemos amarnos los unos a los otros si o no el ejercicio pues de tu libertad cristiana debe ser llevado a cabo dentro del marco en conformidad con los límites del amor recuerda todos tenemos una deuda de amor y es una deuda que adquirimos no por lo que nos han dado los demás sino porque Cristo ya nos lo dio todo esa es la conclusión del mensaje yo tengo una deuda con ustedes no por lo que ustedes me han dado sino por lo que Dios me ha dado amén así que debemos amarnos los unos a los otros y no menospreciarnos o condenarnos por cosas que no tienen a veces importancia ¿entendió el mensaje? vamos pues a orar y vamos a pedir que el Señor nos dé sabiduría para poder amarnos los unos a los otros respetarnos los unos a los otros y que esta palabra haya llegado a nuestro corazón oremos Señor en el nombre de Jesús te damos muchas gracias gracias por hablarnos esta tarde gracias gracias por una vez más exhortarnos a que por encima de nuestras apreciaciones muy muy personales debemos cumplir con la ley del amor el amarnos los unos a los otros eso debe debe primar debe de estar por encima de nuestros deseos o nuestras apreciaciones personales perdónanos Señor si en nuestra inmadurez o nuestra insensibilidad o ligereza de palabras hemos criticado o hemos condenado algún hermano en Cristo por la razón que sea porque ellos se ponen y nosotros no ellos se pintan y nosotros no etcétera no Señor todos somos el cuerpo de Cristo y esas diferencias no esenciales no tienen por qué dividirnos Señor ayúdanos a poder tener madurez y un entendimiento claro para que nuestra conciencia sea una conciencia bien informada con tu palabra para que entonces nuestra conciencia pueda aplicar tus principios de manera ordenada Señor cuando tú estás en nuestro corazón hay orden Señor cuando nos alejamos de ti viene el desorden en el nombre de Jesús Señor ayúdanos a a poder entender y comprender tu palabra cada día Señor tú nos estás hablando una y otra vez Señor acerca de la importancia de amarte a ti primeramente amarnos los hermanos fraternalmente pero también amar aquellos que no te conocen Señor ayúdanos a poder discernir entender y procesar todo esto en nuestro corazón Señor en el nombre de Jesús que esta palabra sea una palabra que quede sellada en nuestro corazón Señor y al ser sellada en nuestro corazón que podamos ponerla por obra Señor perdona nuestros pecados perdona todas aquellas palabras ociosas que han salido de nuestra boca Señor y ayúdanos a cada día poder ser mejores unos para con otros Señor te pedimos todo esto en el nombre de Jesús y la iglesia dice amén dale un aplauso de alabanza a Jesús gracias Señor gracias Señor antes de que te vayas ve con algún hermano salúdale dile dile hermano te amo en Cristo te amo y te respeto en Cristo que Dios te bendiga que Dios te de la paz que Dios te de la sabiduría que necesitamos que Dios les bendiga a todos mis hermanos a todos mis hermanos que Dios te bendiga a todos mis hermanos que Dios te bendiga a todos mis hermanos que Dios te bendiga a todos mis hermanos Gracias.